Este fin de semana Albacete ha acogido uno de los días grandes del fútbol sala en la ciudad. Se enfrentaban en la tercera división nacional el Albacete Fútbol Sala y la Unión Deportiva Albacete Futsal. Llegaban los dos equipos tras un buen arranque de temporada y posicionándose como segundo y tercero de la clasificación y con las miras puestas en el liderato. El partido presentaba un ambiente espectacular con el pabellón de Lepanto a rebosar y mostrando las ganas que tiene la ciudad de que estos equipos escalen para estar en divisiones superiores. El Albacete Fútbol Sala empezó llevándose el partido a su terreno y terminó el primer tiempo imponiéndose por 2-0. A la vuelta del descanso el partido seguía con la misma tónica y el Albacete Fútbol Sala llegó a ponerse 6-0 arriba en el marcador. Pero cuando todo parecía imposible, la UDAF sacó fuerzas de donde parecía no haberlas y llegó a poner el marcador en 6-5 e hizo que el final del partido tuviera todo el pabellón vibrando hasta el último momento. Después del encuentro así queda la clasificación, con el Albacete Fútbol Sala en la segunda posición mirando hacia el liderato y tan solo dos puntos por debajo, la UDAF en cuarta posición, que también luchará por estar ahí arriba. Lo que queda claro es que ambos equipos abanderan la ciudad con orgullo y que seguro que tendremos buenas noticias en formas de ascenso esta temporada, en lo que promete ser una bonita batalla futbolística.